Fugia, ponte, bebe el agua Hace un ramiño verde Que no perdeu tiña amores Que no haxo tiña sede Dame un mano tiña d'agua Esa que hoxó correre Entre pedras e pedriñas Entre pedras e pedriñas Alguna gota de amere Alguna gota de amere Que no moña la garganta Que no canta como a rola Que no canta como a rola Como a rola ninguén canta Agua da monte corre Y fa clara fresca e pura Así corren os meus soños Así corren os meus soños Para tu afirmosura Dime un mano tiña d'agua Esa que hoxó correre Entre pedras e pedriñas Entre pedras e pedriñas Alguna gota de amere Alguna gota de amere Alguna gota de amere Que no moña la garganta Que no canta como a rola 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 Pero canta como Arrola, pero canta como Arrola, como Arrola mi me canta